Vista rápida para Cybertron 21, Transformers Legacy Breakdown, un repintado y ligero remoldeado de Legacy Wild Ride, definitivamente es una tremenda metida de rata por parte de Hasbro al dejarlo como el último estúdico en ser revelado y lanzado, ya que Hasbro sabía que era una compra obligada para quienes decidieron completar a Legacy Menazor, por más decepcionante que este fuera, esta basura de figuras como la película live action de los caballeros del Zodíaco, es indefendible, ni ganas tengo de revisarlo, puesto que ya dije todo lo que tenía que decir sobre este pésimo molde en la foto de reseña de Wild Rider, así que ya no los volvetearé más con mis lloriqueos y les dejaré el enlace de dicha reseña en descripción del vídeo y en la caja de comentarios. En materia de accesorios también es decepcionante, es el único de los Stuntikons sin contar a Motor Master que tiene solo un rifle en lugar de dos, en vez de eso le añadieron un spoiler para su modo alterno, el cual puede funcionar como un bummeral o combinarse con un rifle en una especie de espada, sin comentarios. Ya para finalizar, pasamos a revisar el patético intento de modo Lamborghini Countach, ya que dejaron ni siquiera se molestó en remodelar la parte delantera, solo lo hicieron con la trasera para permitir la conexión del spoiler. Lo único a favor que puedo decir de Brighton es que al menos las pizzas se alinean mucho mejor en comparación con Wild Ride. Esto fue Vista Rápida para hacer nuestro video, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, seguirnos en nuestro blog y suscribirnos a nuestro canal y YouTube. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!